Todas las cosas, absolutamente todas, son transformadas en bendición en tu vida. Todo, toda circunstancia, el Eterno, la transforma en grandes bendiciones en tu vida. Recibe paz y gozo en tu corazón. No hay otra cosa en ti, solo gozo, paz, confianza. Caminas en la seguridad de saber que el Eterno hace en tu vida nuevas todas las cosas.